¡Suscríbete! 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 Argentina es el lugar, que es tu belleza de fundar Te quiero dar un gusto a ti Déjame soñarte, déjame llevarte ¡A lo que te ven! ¡Escapó el amor! ¡A mí! ¡Sin ti! ¡Escapó el amor! ¡Escapó el amor! ¡Sos son los últimos! ¡Es el cielo, se hizo! ¡Escapó el final! ¡Con las ganas de terminar! ¡Escapó el amor! ¡Escapó el amor! ¡Escapó el amor! ¡Ed! ¡Escapó el amor! ¡Escapó el amor! ¡Escapó el amor! ¡Yme executing! ¡Escapó el amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!